Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos sus sueños. Es por eso que estamos aquí todas las noches compartiendo con cada uno de ustedes y listos para enseñarles técnicas, trucos, secretos, maneras, métodos de conseguir mejores resultados en la vida, en los negocios y en, bueno, en negocios y ventas por Internet. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema? Vamos a ver quién me dice cuál es ese tema. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Los veo por ahí empezando a conectarse y yo empezando la transmisión. Gracias por estar aquí conectados. Les pido como siempre que compartan, que compartan la transmisión si quieren obtener obsequios. Hoy les tengo un obsequio especial y ustedes no sé si ya lo vieron, pero es la conferencia que estuvo siendo realizada en México. La conferencia 12 fuentes de ingresos por Internet, 100% gratis. Si quieres esta conferencia, déjamelo aquí en los comentarios, 100% gratis. Una parte, porque la conferencia duró 3 horas, voy a darte una hora 100% gratis de esta conferencia. ¿Qué tienes que hacer? Compartir la transmisión ahora mismo. Dale, compartirla a la transmisión y dejármelo aquí en los comentarios. Hoy te voy a hablar al respecto de marketing para empresas en Facebook. Marketing para empresas en Facebook. ¿A qué me refiero con eso de marketing para empresas, señores? Es que últimamente, les voy a decir sobre todo en las últimas dos semanas, hemos conseguido nosotros 7 nuevos clientes empresariales. ¿A qué me refiero con clientes empresariales? Que no son clientes que te dan 500, 1000 dólares, que te dan 300 dólares, sino que te dan buenas sumas de dinero, primero que nada. Y segundo, que haces servicios profesionales para clientes o empresas más grandes de lo común. 7 nuevos clientes en una o dos semanas. Y hace un rato estaba pensando, no hace un rato, hace un par de días, ¿cómo conseguimos a estos nuevos clientes? ¿De dónde llegaron estos clientes? Porque te lo voy a decir, no lo hicimos precisamente de una manera directa, sino lo hicimos literalmente de una manera inesperada. Hoy, justamente, estoy leyendo un libro que se llama El comercio entre empresas en los medios sociales, y es de Kip Bodnar, de hecho ellos son de HubSpot. Gracias, señores, por compartir esta transmisión. Kip Bodnar de HubSpot, quien está hablando al respecto de este tema, el comercio entre empresas en las redes sociales, y cómo conseguir clientes empresariales. ¿Quién está interesado o interesada en conseguir clientes empresariales? Gracias, señores, gracias a las redes sociales. Pues de eso te voy a estar hablando yo, de la experiencia de cómo logramos 7 nuevos clientes empresariales con apenas unos 7 días. ¿Cómo llegamos a ello? Yo me estuve preguntando ayer y hoy, básicamente, cómo fue que llegamos a estos clientes de mayor valor. Te voy a ser bien honesto, con unos 7, 10, 15 clientes de estos, tú tienes un año de ventas tradicionales. Eso es lo más importante. Cuando tú consigues un cliente empresarial, un cliente grande, que entre contigo, y que invierta 10, 20, 50, 100 mil, un millón de dólares, dependiendo el nivel de tu empresa, y el valor que aportes, porque algo sí te digo, el nivel de ingresos que tú generes va a estar dado directamente, proporcional, como dicen, al nivel de aportación de valor que tú des a una empresa. En algunas ocasiones, una empresa está dispuesta a pagarnos muchísimo dinero porque, de verdad, lo que le vamos a ofrecer le salva la vida. En otras ocasiones, una empresa no está dispuesta a pagarnos nada porque lo que tú le ofreces simplemente no le ayuda a la empresa. Entonces, ese es el primer paso. Asegúrate que estás ofreciendo algo de valor. Te lo repito, asegúrate que estás ofreciendo algo de valor. Y te quiero preguntar, ¿estás ofreciendo algo de valor tú a tus clientes? ¿Algo que de verdad sirve? ¿Para qué sirve? Déjamelo en los comentarios. ¿Para qué sirve tu producto? Si realmente estás ofreciendo algo que es de valor. Te lo voy a decir personalmente. Nosotros ofrecemos algo de muchísimo valor. Te voy a decir cuáles son algunos de los productos que ofrecemos. El primero de ellos, programas de capacitación educativa, programas de capacitación para emprendedores que quieren iniciar su negocio, que tienen un negocio pero quieren vender más y no tienen mucho presupuesto para contratar a una empresa que les maneje sus ventas por internet, principalmente. Estos programas educativos son tremendamente útiles para los emprendedores que quieren iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque aprenden los conocimientos básicos para conseguir hacer un negocio, número uno. Número dos, porque encuentran una comunidad de personas con las cuales también pueden hacer negocios. Y número tres, porque tenemos personas dispuestas a apoyarte de manera personalizada para que tu negocio se lleve a cabo. Entonces fíjate qué diferente en relación con otros programas educativos. Nuestros programas educativos son tremendamente poderosos precisamente porque damos un acompañamiento personalizado para que esto se haga realidad, a diferencia de muchos otros. Así que damos valor. Eso es lo fundamental que debes tener en cuenta. ¿Tú estás dando valor a tus clientes hoy en día o vendes algo que sencillamente no sirve para nada? Porque te voy a ser bien honesto, hay muchas personas que venden cosas que no sirven para nada. Así de sencillo. Muchas personas que venden cosas que no sirven para nada. ¿Lo que tú vendes sirve para algo o no? Primera razón por la cual quizás no consigues clientes de alto valor, clientes empresariales. Porque lo que vendes no sirve. Punto número dos. Otra de las razones por las cuales lo que tú vendes podría aumentarse o conseguir clientes. Cambia tu marketing. Definitivamente el marketing es el que atrae a los clientes. Si tú estás haciendo un marketing enfocado a emprendedores, vas a atraer emprendedores. Si tú estás haciendo un marketing enfocado a empresas, vas a atraer empresas. Te pregunto hoy en día, ¿a quién estás enfocando tu marketing? ¿A quién estás enfocando tu marketing? Así es. Si tú estás haciendo referencia a emprendedores, si estás haciendo referencia a empresas, o lo voy a traducir en vocabulario de business to business. Si estás haciendo marketing para clientes finales, o estás haciendo marketing para empresas. Es muy diferente. Te lo pregunto y te lo dejo de tarea para que lo resuelvas. ¿Quieres clientes empresariales? Entonces deja de hacer marketing para emprendedores y empieza a hacer marketing para empresas. De nuestro lado, por ejemplo, nosotros tenemos servicios empresariales. Si una empresa quiere aumentar sus ventas, si quiere integrarse a vender en internet, si quiere automatizar sus ventas utilizando... La vez pasada estaba hablando del Facebook Chatbot y de la automatización por Facebook y dijimos, ¡Wow! Verdaderamente esto es tremendamente poderoso porque puede ayudar a muchas empresas a ahorrar tiempo y a vender mucho más de sus productos gracias a Facebook. Y de hecho empezamos a trabajar con una empresa que tiene cero audiencia en las redes, cero cantidad de personas que lo siguen en las redes, cero cantidad de personas que se obtienen como clientes gracias a las redes. ¿Qué hicimos al respecto? Muy sencillo. Vamos a automatizar su proceso para que, número uno, tengan mayor dispersión en sus redes sociales, lleguen a más personas. Número dos, que tengan clientes gracias a las redes sociales. Porque no solo se trata de tener un montón de fans y seguidores, te voy a ser bien honesto, uno de mis mentores mayores, de hecho uno de los mentores de todas las personas que hacen marketing digital en internet, fue criticado en alguna ocasión, fue criticado en alguna ocasión por alguno de los fans y lo colocaron en su Facebook. Le dijeron, hey, si tú eres uno de los mayores exponentes del marketing en internet, ¿por qué tienes tan pocos seguidores? Le dijeron, literalmente. Esta persona, con mucho respeto, le dijo, hey, me parece una cosa bien extraña, pero acabo de ir a tratar de depositar mis últimos mil fans al banco y no me los recibieron, no sé por qué. Y yo me reía muchísimo cuando escuché ese comentario, porque precisamente de eso se trata. Muchas personas piensan que la cantidad de fans tiene que ver con la cantidad de ingresos que estás recibiendo en un negocio. Y obviamente no tiene nada que ver. ¿A pantalla? Sí, a pantalla. Hay personas que gastan su dinero en apantallar, pero lo más importante es cuántos clientes estás consiguiendo. Porque yo te digo, personalmente, yo prefiero invertir mi dinero en conseguir más clientes que en conseguir más fans o más interacciones o más movimiento en la página. ¿Sí? Yo quiero clientes, personas dispuestas a tener nuestros productos y servicios, porque todo el negocio es para ofrecer productos y servicios, no para apantallar ni nada por el estilo. Y te pregunto, ¿para qué haces tú tu negocio? ¿Lo haces para apantallar o lo haces para generar un valor a otras personas y generar ingresos para ti? Si lo haces para apantallar, pues bueno, seguramente le irá bien a cualquiera porque es fácil comprar seguidores de Rumania o algo así o de Bélgica o de Japón y tener un millón. Eso es muy fácil. Hay mucha gente hoy en día que es muy popular y está haciendo eso. La pregunta es ¿cuánto dinero está entrando a su bolsa gracias a esto? Probablemente no mucho o nada más bien. Entonces, enfócate en conseguir más clientes en vez de en apantallar. Siguiente consejo, enfocarse en conseguir más clientes. Fue el último consejo, si quieres conseguir empresas en Facebook. Siguiente consejo, da una atención y servicio personalizado. Este es el consejo más importante que nosotros hemos empezado a implementar desde hace poco tiempo. Da atención y servicio personalizado porque te va a hacer conseguir muchísimos mejores resultados. Verdaderamente te va a hacer conseguir muchísimos mejores resultados. si tú quieres llegar a empresas vas a necesitar hacer cosas personalizadas porque a una empresa no le sirve que tú le vendas el mismo libro que le vendiste a mil personas, el mismo curso que le vendiste a cien mil personas. A una empresa le interesa que tú hagas un servicio o un trabajo específica y especialmente para ellos. así que empieza a pensar en crear propuestas personalizadas. Nosotros hacemos propuestas personalizadas para nuestros clientes premium y eso ha servido muchísimo porque encontramos a personas dispuestas a recibir servicios de alto valor que están dispuestas a pagar altos valores por esa situación. haz servicios personalizados y te pregunto ¿estás haciendo servicios personalizados? ¿sí o no? Porque si no estás haciendo esto y quieres llegar solo a las masas pues nunca vas a lograr tantos resultados. ¿Sí? Esos son algunos de los consejos señores gracias por estar aquí conectados en el Club de la Mente desde donde nos estás viendo déjame saber desde México Perú Argentina Chile Ecuador Paraguay Uruguay República Dominicana Venezuela desde donde nos estás viendo en esta noche ¿Qué te pido que hagas? Si quieres el libro no, hoy no te voy a dar un libro no, no te voy a dar una conferencia totalmente gratis la conferencia de las 12 múltiples fuentes de ingresos por internet ¿Quieres esta conferencia gratis? Déjame aquí en los comentarios quiero la conferencia gratis comparte la transmisión ahora mismo dale compartir ir a la transmisión y mándame un mensaje privado para decir quiero aprender 12 fuentes de ingresos y yo te voy a mandar la conferencia totalmente gratis es una hora de puro contenido una hora de puro valor te pido que vayas y la pidas ahora mismo porque de verdad te va a servir mucho te va a abrir los ojos a un nuevo mundo de oportunidades y negocios en internet un abrazo para todos chicos y chicas mi nombre es Gabriel Blanco esto es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque por dos razones fundamentales la primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños un abrazo para todos déjame tus comentarios comparte la transmisión y nos vemos mañana